Muy buenas a todos, estamos en Druf de Aler de nuevo Y a ver, ha tenido una nueva actualización Pero no me ha dado tiempo a mirar Que es lo que trae, así que en el siguiente vídeo os lo comentaré Bueno, el caso es Que he seguido avanzando un poquito Ya somos nivel 20, si no recuerdo mal Y bueno, estamos por aquí con Berta Cebolla Y un nuevo fallecido Sí, Bruce Pasted Estaba ahí con la meta Y tal, y no ha controlado Es una pena porque es de la zona de la perrera Y me interesaba la perrera Porque de la perrera Necesito gente, igual que de la cloaca Pero bueno, ando ahí con ellos liados Para arriba y para abajo y a ver si con un poco De suerte se me engancha más gente Y demás, y quiere luego ser Pequeños, ¿cómo era esto? Pequeños camellitos Míos, Natalie, me traes 31 gramos de cristal A ver, he empezado a grabar porque Esto es cocaína Esto es anfeta 31 gramos de cristal Pues no tengo Tiene que llegar un buen pedido Cristal, 18 gramos Meta cristal, 18 gramos Meta cristal Y si yo meto esto No, al revés Si yo meto esto aquí Eso es Esto se me queda vacío Y aquí tengo 36 Y tú querías Échame un recuerdo Tú querías 31 31 Perfecto Ala Así Sí Tengo un problemilla porque tengo un par de encargos De De más Pero bueno No me da No me da 10 30 Y 6 Te puedo poner 1 de 1 Y O sea, 1 de 5 Y 1 de 1 Ya está 36 Y es 31 Pues no sé Pues no sé La vida es dura La vida es dura La vida es muy dura Porque así mismo Y ya está 5 de metal Con lo cual Necesito mucho esta Si es que no tengo ¿Sabes? Así soy yo Así es mi vida 20 30 31 Con 2 que tengo que entregar por ahí Puntos a subir Y como os iba diciendo A ver Tengo 3913 de pasta Y Vamos a hacer una entrega y demás Vamos a repartir todo esto Y a su vez vamos a quedar Porque Tengo lo que es La cuenta ¿Cómo decirlo? Bajo mínimo ¿Vale? Me han cobrado el alquiler De la zona ¿Vale? Tienda de muebles Donald 650 Con lo cual Bueno y luego hicimos un pago y tal Menos 100 Al final me he quedado con 34 Y necesito saldo de la cuenta Así que vamos a llamar a Gerard ¿Vale? Y aunque nos cobre el 40% Creo que es una buena forma de ingresar dinero Sin levantar muchas sospechas Así que pedir una cita Necesito quedar ¿Estás disponible? Es la primera vez que vamos a utilizar a Gerard Franchier Por eso quiero grabarlo Sin problema Ya voy ¿Ya vas a dónde? Sin problema Ya voy En el centro Se supone que es aquí Reúnete con Gerard Y dale el dinero para lavar Perfecto Pues vamos a hacer las entregas Vamos a grabar aquí por si acaso Eso es Vale Quieto ahí Pues vamos a hacer unas entreguitas Y nos vemos con Gerard Bueno Vamos a cruzar Voy solo con el dinero Así que espero que no haya ningún problema He hecho un par de cobros más Venga A ver que tengo ilegal Tengo mucha pasta Eso sí Pero Vaya Puedo ir con la pasta por la calle No pasa nada No pasa nada tío Soy rico ¿Qué pasa? Off you go Perfecto Con dinero Sin problemilla Bien El tema es que es aquí justo delante Es aquí dentro Eres tú crack Vale O sea que tú eres el que me va a limpiar El dinerito Muy bien Gerard Franciere Así Aquí está Hola Son 3.947 Me voy a quedar Con los 947 Me voy a quedar con los 947 Uno más Ok A ver 3.000 Queda claro ¿no? Ok Toma Para ti Menos 3.000 Vale 132 de experiencia Así que perfecto Y ahora me puedo volver Con toda la calma Y la tranquilidad Del mundo Necesito recibir un pedido Que no sé lo que me tardará A ver Vuelve a registrarme Crack Ya me extrañaba a mí Que no me registras He pasado hace 3 segundos Tío 3 segundos Soy el mismo de antes Que ni siquiera me he cambiado la ropa Como cuando soy fugitivo Sabes como te cuento ¿no? Venga pues eso Gracias Mi abuelo baila ese Uh Uh Me voy con la musicota ahí Bueno pues voy a seguir a lo mío Vale Le hemos dado 3.000 Y nos ha ingresado 1.800 Es que se queda con Es que claro Casi con la mitad Pero bueno Es dinero limpio ¿Vale? Dentro que cabe es dinero limpio Que cuando nos sobre por las orejas Diremos Para ti Lo que sea Es que se queda con el 40% Madre mía Pero bueno A ver Tengo una nueva droga Para desbloquear Pero aún no quiero desbloquearla Quiero vender Todo lo que pueda de marihuana Y bueno Lo que pueda no De lo que tenga De marihuana y anfetamina Las voy a deshabilitar Y me voy a empezar a quedar Solo con éstasis Meta Cocaína Heroína Y poquito a poco Iremos avanzando Ahora estoy a 28 gramos Para mi cliente ¿Es de qué? Ah de meta Pues no sé si tengo Bueno me ha llegado un pedido Voy con ello Y cuando vea algo más interesante Os lo muestro Nos llama Eddie Así que vamos a pillársela A ver ¿Qué pasa tío? Adivina qué Para que la ballena Este deseando conocerte Ese jodido gordo Podría ser nuestra llave Para trapichear En los Estados Unidos Así que juega limpio Ahora te doy más detalles Bueno pues se pone con nosotros Se pone en contacto O se va a poner O quiere ponerse más bien En contacto con nosotros La ballena La ballena ¿Quién es la ballena? Bueno yo sé quién es la ballena Pero vosotros lo Reúnete En la ballena Vale ok ok Y despista a la policía Vale 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 Tengo que ir A la ballena Que la ballena Básicamente es El club no es el nocturno Donde entramos por la puerta Bien Pues ahí está la ballena Así que nice He desbloqueado la zona ¿Cómo se llamaba? A ver a ver a ver No me sale aquí marcada A ver el centro ya lo tenía Y he desbloqueado otra zona Que era no sé qué Este Pero no me digas ahora Cual es porque no me sale Ojo 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 ahí Bueno lo vemos aquí No hay problema Bueno entonces tenemos Barrera Barrio bajo este Bien la cosa es que toda la zona Dijéramos la barrera hacia de arriba La tengo un poco abandonada Porque me estaba centrando Para poder tener El máximo de influencia En la zona de abajo Pero dado que ya vamos a tener Que ir subiendo arriba Pues vamos a ver Teníamos A ver Eddie Fuimos a lo grande hermano La ballena tiene algunos Contactos serios En la otra parte del muro Con su ayuda podemos ser grandes Quiere que quedes con él En su club nocturno Esté allí entre las 10 y las 5 de la mañana Es decir por la noche Cuando esté abierto Perfecto Oh sí Ha dicho que puedes ignorar a la policía En tu camino Signifique lo que signifique Es decir Ojo Que podemos Ha dicho que puedes ignorar a la policía Que puedo ignorarla en plan de que No nos va a hacer nada Porque él controla a la policía O que Tengamos cuidado Y no llevemos la policía detrás nuestra No lo tengo muy claro Pero bueno Ahí va la cosa ¿Vale? Así que Voy a prepararme Porque ¿Qué hora es? La 1 y 27 Vale Tengo bastante margen Voy a hacer más entregas Voy a repartir lo que tengo por aquí Me llevaré algo para traspichear allí Y ya veremos a ver Qué significa eso de La policía Así que Let's go Vamos a la obra Manos Manos a la obra Que Que nos vemos ahí con la ballena Madre mía Reunión con la ballena loco Bueno a ver Os comento Porque madre mía A ver Aparte de estar haciendo El reparto actual Que tenía y demás Me lo he quitado todo Y he dicho Me voy a ir a la nueva zona A hacer reparto A ver qué pasa Bueno lo que ha pasado Ha sido increíble Ha sido increíble No me lo esperaba He arriesgado mucho Pero bueno Me ha salido la jugada bien Y el caso Os enseño Desde aquí Desde casa Básicamente Qué es lo que ha pasado Como veis ahí tengo dos zonas Para poder desbloquear Bueno Se puede decir Que me he ido a la otra zona Con grafitis Vale Con sprites Me he liado a hacer grafitis Por todos lados Y tengo la zona de supermercado Que la teníamos bajísima O sea como el barrio este O sea prácticamente nada Pues la tengo como veis Bastante llena La zona centro Casi a tope De hecho en las otras Me ha bajado incluso más De todo el tiempo Que he estado allí Dándole al grafiti Se me han desbloqueado Nuevas zonas Así que Desbloqueamos Que todo sea eso Nos queda solo la zona De la ciudad De muerta oeste Esta de momento Desde que me he ido Desde que hemos hablado Con Edic Por el tema de la ballena Nadie me ha pedido Absolutamente Nada Pero Nada O sea nadie Me queda un pedido aquí Pendiente Que lo tenía pendiente Antes de hablar con la ballena Que es porque no tengo Caramelitos para darle Tengo que hacer un pedido Pero claro No he querido pedir nada A Spensa Saber que hablamos Con la ballena Empieza el toque de queda Habíamos quedado a partir De las 10 Son las 9 Con lo cual Ahí vamos a ver Que ocurre He estado haciendo Una mezcla un poco especial Con la cocaína A ver que tal nos va Eso si En cuanto me dejen venderla Y os quiero enseñar El mapa Porque Bueno he estado fijándome En el mapa Y tenemos aquí Pues el tratamiento De aguas residuales La cloaca Donde tenemos un almacén Pero es que pone aquí Mansión de la ballena Ojito con la mansión De la ballena Que está en el territorio Nuestro de aquí abajo Muelles del gobierno A los cuales todavía No hemos ido El puerto viejo Al cual tampoco Hemos ido Y luego Desierto este Yo no sé si la zona Baja este Se referirá a toda Esta zona de aquí No lo sé Habrá que echarle Un vistazo Y luego La granja abandonada Que tenemos controlada La comisaría A la cual Bueno He hecho algo En la comisaría Y Y básicamente Pues toda esta zona Que acabamos de desbloquear Ahora mismo Nos quedaría Mala Asia Y Ciudad Muerta Y Ciudad Muerta este Y yo creo que no No nos quedará más Por desbloquear Así que ponga con dibujito De candado Y demás Bueno pues Lo que voy a hacer ahora Ya que son las Nueve y cuarto Y hemos ido a partir De las diez Nos vamos a ir No vamos a ir directamente No sé si Porque he hecho Bastantes cortes He grabado a trozos Yo ya llevo Como una hora De juego Vale Así aumentando niveles Haciendo mis repartos Y demás Para que no siempre Sea lo mismo Ya lo sabéis Llevamos una mochila Con 324 en efectivo Mira personaje Para que veáis como voy Ya tengo aprendiz rápido Casi a tope Me faltaría El último puntito Y luego Lo delusionista Que era Te da la verdad Que la policía No encuentre drogas Sigilo Corredor Tengo siete puntos Le vamos a dar Aquí a corredor Para correr un poco más Bueno Eh Hemos grabado Solo nos queda Ir para allá ¿Qué pasa cracks? ¿Eh? ¿Qué pasa? Es de noche ¿Verdad? Hay toque de queda ¿Eh? ¿Qué pasa? A pechito descubierto Bueno pues si amigos Si Hasta luego crack El caso es que La ballena Debe tener comprada A toda La policía Porque me he pasado Por aquí antes Cuando compré los sprites Se me fue la olla Mi pensamiento Era tirar la mochila Pasar Dar la vuelta Bueno pues se me fue la olla Me vine hasta aquí Fue como una de Y no pasó nada Le puse delante de él Como diciendo No puede ser Y si Efectivamente Ahora que ¿Eh? Que tengo un cabezazo Así que se me caen Hasta los cascos Y eso Así que A mis anchas Claro Me han dejado correr A mis anchas Y como veis ahí Ya Me he puesto Me he puesto a hacer graffiti Por todos lados Y sabéis el primer sitio Donde he ido a hacer graffiti ¿No? Cuando he comprobado esto Ah La comisaría Me he ido a la comisaría Y os he dicho Quitad Quitad chavales Quitad Mira 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 Como le vacilo ahora Mira 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 Vamos 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 ¿Dónde estáis? ¿Quién me coge? ¿Quién me coge? ¿Quién me busca? ¿Qué pasa chavales? ¿Ya no me buscáis? Bueno y como veis Pues nada Vamos A hablar con la ballena Vamos a ver Venga Uff que nervios eh Vengo con la ballena Hola crack Vengo a hablar con la ballena No es muy hablador Vale Lo de la ballena Es porque es muy grande Antes de hablar con la ballena Voy a echar un vistazo a su local Alcohol Música Y rage Menor Ok No me deja pasar Para abrirme unas copichuelas No no Bueno el ganito está chulo eh El ganito está chulo Uff Un poco oscuro Así que estás aquí En primer lugar No pienses Que este será Tu medio de transporte diario De ahora en adelante Me refiero a la policía Trátalo como un gesto De bienvenida Nada más Ah o sea Que es un regalito Pues lo aprovecho Al máximo Así que estás aquí En primer lugar Bueno vale Este lujo cuesta plata Mucho más de lo que te puedes permitir En segundo lugar Siéntate Si me dejas Me siento Siéntame Ahí estamos Ahora sí Voy a hablar de ti De que cruzaste los muros Y he estado observando de cerca Como crece tu pequeña empresa Eso es Ahora No tengo nada en contra Y sé quienes son tus amigos del sur Pero parece que te acercas A los límites de la demanda local Así que tengo una oferta para ti Me gusta como mezcla ¿Eres un hombre de negocios? ¿O no? Por supuestísimo Depende de lo que quieras Seguro ¿Cuál es la oferta? O depende de lo que quieras Depende de lo que quieras Cuidadito conmigo ¿Eh? Que soy muy chungo ¿Qué? ¿Qué es lo que quiero? Quiero más Es lo que quiero Lo que tú quieres Es lo que importa ¿Quieres un trozo de más? ¿O no? Perdona ¿Cuál es la oferta? Vale Estoy escuchando Te escucho He oído que tu mercancía Tiene cierta calidad Lo suficiente como buena Para que mis socios de Estados Unidos Fuera del gueto Puedan estar interesados En importarla Y distribuirla Estamos hablando ya Al por mayor ¿Eh? Ok ¿De cuánto estamos hablando? Ojo Ojo Bueno ¿Y cuánto nos puedes conseguir? Primero necesitamos Una muestra 30 kilos Como mucho Mis hombres te mandaran El pedido 30 kilos Chico Veremos cómo te las apañas Con la entrega Si tu mercancía Es tan buena Como dicen Hablaremos de los detalles ¿Estás dentro O fuera? ¿Estás dentro O estás fuera? Ojo Perfecto Perfecto Hispanis ¿Eh? Me apunto Y eso es lo que yo quiero Y eso es lo que yo quería ir Organízate La parte del pez gordo Y después Mis hombres se pondrán En contacto contigo Para organizar Los detalles Del pez pequeño Ahora Si me disculpas Volveré con lo que estaba haciendo Vete y prepárate El trabajo Con tu amigo El negro No me gusta esperar Con tu amigo Con tu amigo Con tu amigo No me gusta esperar Muy bien 30 kilos Suminista 4 por 50 De cocaína 4 por 50 De cocaína Ok Vale Pues vámonos de aquí Antes de que la policía Se active por algún milagro Joder Ya se activa la policía Tío Menos mal que me he venido aquí Sin mercancía en las manos Válgame Y con el toque de queda Detenido durante el toque de queda Pero vamos a ver No estábamos jugando al Joder Pues pensé que me iba a dar tiempo A volver a casa Antes de que tal Pero no No Vale Vale Bueno Sin problemas No Me habrán quitado Mira 50 solo Vale Por 50 me han enviado rápido a casa Me gusta Bueno Gustavo Caldera ¿Quién es Gustavo Caldera? Entonces tú eres el proveedor nuevo Me llamo Gustavo Voy a pedir mercancías En nombre de mi jefe El señor Velázquez Nos interesa la cocaína El jefe Ha exagerado con los 30 kilos Empecemos con muestras de 200 gramos En paquetes de 50 gramos Y vamos a ver Cómo lo manejas Esperamos buena calidad Y pagamos 39 por gramo Listo cuando tú lo estés Vale Perfecto O sea que no nos van a pedir los 30 kilalcos Me parecía exagerado Pero bueno Empecemos con muestra de 200 gramos 200 gramos En 4 paquetes de 50 Me parece perfecto Vale Pues primero vamos a pedírselo a Eddy 4 de 50 Perfecto Eddy te voy a hacer un pedido Vale Hemos dicho que era cocaína No lo vamos a pincelar ahora Hemos dicho que era cocaína ¿No? Ta 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 200 gramos Me ha dejado buena calidad La cocaína La cocaína La cocaína La cocaína Vale Pues te voy a pedir 200 gramos Vale 200 gramos Son 5000 Tengo 100 No Tengo 15.000 Ahora para pedir Con lo cual Dame 200 gramos Uff Le añado más No No Vamos a empezar con los 200 gramos Oye Un par de cosas Como 200 Oh Y el éxtasis El éxtasis El éxtasis también necesito Esta ha hecho a mí otros 50 Vale En dos pedidos Vale En tres horas Y lo otro me imagino que también Vale Ok Pues nosotros nos organizamos Me imagino que ya me empezarán a pedir pedidos Poquito a poco Y si no Pues ya veremos A ver Por cierto Tengo uno más Un camello más Vale De dos torres O sea que Que nice por eso Que se me olvidó comentaroslo antes Bueno pues La anfeta En cuanto termine de venderla y tal Pues ya está perfecto En dos horas 55 Vale En tres horas me van a mandar todo Con lo cual Bien Tenemos aquí a Pablo Que hasta dentro de tres horas nada Y a Gustavo Pues que bueno Que ahí vamos Me lo van a vender a 39 la cocaína Yo cuánto la vendo Yo la vendo a 50 Porque le subí el precio Pero bueno Está bien La ironarina De momento no la voy a desbloquear Vale Para que Quiero acabar la anfeta y demás Y quiero empezar Mira vamos a A ver Quiero a ver Empaqueta De un gramo Hazme 5 Eh no 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 Que lo que yo quiero es La mezcla nueva Espérate Yo quiero aquí la mezcla nueva Le vamos a poner de fucsia Échate aquí la mezcla nueva Añadir Vale Y ahora de aquí sí Vamos a empaquetar Eh de un gramo Dame 5 Que la vamos a partir por ahí Ok Perfecto Venga un gramito Vamos a salvar aquí Como el que no quiere la cosa Ok Vale Pues ya estaríamos en el rumrum nuestro De siempre Así que voy a hacer una cosa Hoy lo vamos a dejar aquí Espera me voy a despedir un poquito En un sitio Me despido desde casa Hoy lo vamos a dejar aquí Eh no sé cuánto irá de capítulo Vale No sé si irá muy largo Muy corto La verdad es que no lo sé Porque ya os digo que yo llevo Una horita tranquilamente jugando De hecho una horita y 18 voy ahora mismo Y haré pues un pequeño resumen De todo lo que he hecho Y hemos avanzado Ya digo No sé si se quedará largo o corto Espero que se quede una media más o menos Me habéis pedido que los capítulos sean un poquito más largos Y bueno Ya veremos a ver lo que se puede hacer Porque hay gente que le gusta que sean más largos Hay gente que le gusta que sean un poquito más cortos Así que bueno Ahí andaremos Algunos se alargarán más Y otros se alargarán menos Así que espero que os haya gustado Y en lo próximo más Adiós Chao Chao